El tren con los cadáveres de las víctimas del avión malasio que fue abatido en el este de Ucrania ha llegado esta mañana a la ciudad de Kharkov, que está bajo control gubernamental. En el convoy viajaban representantes de Holanda, Malasia y la Oste. Los cuerpos y restos recuperados de las 298 personas que iban a bordo serán llevados en avión a Ámsterdam, donde se procederá a su identificación y posterior entrega a las familias. ¡Gracias!